Rivaldo, no, Rivaldo no tiene, ¿no? Tengo mucho miedo, tío, rasgos de futbolista Clase, si sabéis distinguirlo Avisarme Tiro de calidad, vaselina, regator, técnico, regate rápido Clase 97 de regates 83 de pase 97 de tiro ¿Quién es este pavo, chat? La peña está diciendo que es Nazario Vaya estadística me monta este pavo Miren esto Observen Se le va a ver a Nazario O sea, es literalmente Nazario 100%, no me quiero Acaba de no, puede ser No, no, puede ser Gracias por ver el video.